¡Muévete! ¡Estás retrasando la línea! La salsa tiene que enfriarse Y por cierto, eso no está en el menú Está en mi imaginación, Pati, aunque no espero que lo entiendas ¿Quieres arreglar esto afuera? ¿Estás invitándome a salir? Porque hay una rubia muy linda en la mesa 8 Oye, mejor respeta el menú Lo que sea que sea eso, al jefe no le va a gustar ¡Orden lista! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esta cosa? Se llama su té de aletas azules Atún de elefantes, párrafos sellados y reducción de soya dulce ¿Con qué sí? Sí Pues yo lo llamo mierda Al día que el barati sirva un platillo como este, berenjenita, el infierno se va a congelar Si sirvo otro prime flip, término medio, voy a morir de aburrimiento, viejo triste y estúpido Eso es lo que sea Es un insulto a la pobre carne ¿No te gusta lo que sea? Bienvenidos a nuestro restaurante de mierda Donde lo único peor que el ambiente es la comida Mi nombre es Angie, ¿qué puedo hacer por ustedes? Uno de cada uno, por fin ¿Alguna bebida? Tal vez uno de nuestros cocteles para ayudarle a pasar el atracón ¿Esta es tu atención al cliente? Disculpe, madame, que distraído soy ¿Le puedo traer algún aperitivo? Tenemos varios mingua vintage raros O, tal vez quisiera una copa de un mecho Una bebida dulce para alguien dulce ¿Le pasa algo a tu ojo? Solo me cegó su belleza ¿Me traes una cerveza y algo para mis amigos? Dos cervezas Siempre ordeno, te espero Y una lechita Leche y tres cervezas, ¿y usted? Madame Agua Simple gaseosa mineral con hielos Hielo jugoso triturado Agua regular en un vaso regular Gracias Por supuesto Gracias 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 Dios ¡Gracias ¿ ¿